Cancún es sinónimo de amplia conectividad y servicios de calidad mundial en materia de turismo. Como ejemplo, es un orgullo haber alcanzado los 17 millones de pasajeros atendidos en el aeropuerto internacional de esta ciudad en este año por concluir, ya que esta cifra refleja los resultados de las acciones conjuntas de los tres órdenes de gobierno para mantener ese estandarte de liderazgo en dicho sector, expresó el presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres. El gobierno de la República que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto y en Quintana Roo, que lidera el gobernador Roberto Borja Angulo, quien también es presidente de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, mantienen una amplia promoción de Cancún y la entidad en todos los mercados de viajeros. Gracias a ello y la gestión para ampliar la conexión terrestre, marítima y en particular la aérea, seguimos consolidando la preferencia de miles de viajeros nacionales o extranjeros, indicó.